Deja de quejarte, deja de victimizarte, porque la dependencia se complementa, César, tú lo sabes, con la codependencia. Nunca hay dependientes solitos. Si hay un dependiente es porque el otro... No es fácil dar más de mil, de tres mil trescientas conferencias a más de tres mil corporativos en todo Latinoamérica. El doctor Helio Serrera, conferencista internacional, máster en desarrollo humano. Bueno, ¿qué te puedo decir de este hombre que está aquí en cabina? Yo si me pasara leyendo tu currículum, yo aquí nos amanece. Amigo querido. Feliz de que estés en la cabina, por el placer de vivir, el doctor Helio Serrera. Un privilegio, César Lozano. Hace cuántos programas hemos dicho que hay que estar en la cabina, hay que estar en la cabina. Era pura, era solamente llamada telefónica, pero ahora estás aquí, lo cual agradezco. Muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias por abrir tu espacio, tu programa. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Gracias, César. Te quiero, te admiro. Colega, muchas gracias. Gracias por invitarme. El honor es mío, Helios. Construye tu independencia emocional. A ver, a veces emocionalmente dependemos de los demás porque amamos mucho a los demás, pero ¿cómo construir una independencia emocional? ¿Cómo hacer para que las emociones negativas de los demás no me afecten tanto o depender tanto de que estés tú bien o de que estés mal? Mira, empezaste diciéndolo, yo creo que por el camino correcto. Dependemos de los demás porque amamos mucho a los demás, pero te faltó el pero, pero no nos amamos lo suficiente a nosotros. Ah, la fregada. Faltó un pequeño pero. Pequeño detallitito. Cuando yo tengo un hoyo, cuando tengo un vacío, voy a buscar satisfacer ese vacío. Y entonces pareciera que yo quiero mucho a los demás y pareciera que yo amo mucho a mi pareja y pareciera que amo mucho a mis hijos y a mis amigos, pero la verdad es que estoy encontrando en ellos la forma de llenar mis vacíos y de iluminar mis oscuridades. Entonces, dependo de ellas. Si el amor es dependencia, no es amor, mi querido César. Qué fuerte lo que estás diciendo. Pero eso no quita lo real. Podemos decir que más del 70% de la gente comete esa falla de que estoy buscando la felicidad en los demás y quiero que suplan esas carencias y vacíos que tengo. Totalmente, totalmente. Vaya, busco ser feliz en la medida del otro. Es que tú me haces feliz, es que tú me complementas. No es cierto, pues. O sea, si tú no eres feliz contigo mismo, no puedes ser. Se trata de ser feliz tú y compartir tu felicidad. Busquemos gente completa. No andemos buscando medias naranjas. Busquemos gente completa. Naranjas completas para hacer una muy buena anaranjada juntos. Porque si no, pues nos va a alcanzar medio vasito de naranja. Entre tu mitad y mi mitad y todo el día medio amagullada, pues de dónde, no. O ando buscando quien me haga feliz, pues búscate un payaso. Búscate un comediante y vas a ver qué feliz vas a ser. ¿Estás de acuerdo o no? Oye, primero aprende a ser feliz, enamórate de ti. Dame algunas estrategias para tener mi independencia emocional. Mira, número uno, cuídate. Hazte responsable de ti mismo o de ti misma, ¿no? Y esto lo malaprendemos desde chiquitos, César. Estamos buscando que alguien más nos cuide, ¿no? Que alguien más nos traiga la medicina, que alguien más nos traiga el cuidado. No, no, no. Cuídate. Hazte responsable de tu salud. Somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Entonces, 10 o 15 minutos diarios, procura tu cuerpo. Haz ejercicio, aliméntate bien. 10 o 15 minutos diarios, lee. 10 o 15 minutos diarios, medita. Cuerpo, mente, espíritu. Cuídate. Hazte responsable de ti. Se siente padrísimo que te traigan la sopita. Y se siente padrísimo que alguien te traiga la medicina cada 8 horas. Ándale, mi rey, tómsela. Qué padre que te apapachen. Pero una cosa es que te permitas que te apapachen y otra cosa es que cedas la responsabilidad de ti, de tu salud, de tu economía, de tu ser, a otra persona. No te hagas dependiente en la salud ni en la economía. Qué fuerte. Segundo. Segundo, despierta en conciencia, ¿no? Deja de quejarte, deja de victimizarte, porque la dependencia se complementa, César, tú lo sabes, con la codependencia. Nunca hay dependientes solitos. Si hay independientes, porque el otro también es dependiente y somos codependientes. Entonces, yo me victimizo para que el otro me salve. Y el otro se siente muy grande, muy importante, muy dadivoso, porque puede venir a salvarme. Y si yo soy fregón, tapiór, porque entonces el otro está salvando a todo un fregonazo. No está salvando ya cualquier... No, me está salvando el otro, ¿sí me explico? Entonces, deja de victimizarte, sería como el segundo tip, ¿no? Es que el victimismo tiene sus beneficios, mi querido Helios. Hay una gratificación secundaria, por supuesto. El otro es responsable de lo que te pasa. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo nada más? Yo, pobre de mí, loco, cuando te estás quejando con las amigas o los amigos. Es que me hizo, es que no me valora. Ay, amiga, no sabes, tú no te mereces eso. Pobre de ti, mana. Sí, no, mándalo al diablo, no, tú mereces más, sí, pero no conoces toda la historia completa. Mándalo al diablo. Sí, voy allí, nada más que me dé pa'l pasaje, ¿no? Porque está re lejos, ¿no? Ay. Oye, número tres. Como aquello que me llegó, perdóname, señor, por haber mandado a la chiflada a toda la gente. Nada más que lleguen con cuidado, señor, te lo pido. O sea, la oración va doble, va doble. Que lleguen con cuidado y con bien, perdóname. Oye, y hay que ir, yo creo que hay que ir a ese lugar. Hay que poner un negocio. Tanto que mandamos gente allá. Un restaurante. Nos iría bien, Elios. Imagínate cuánta gente quiero todos los días contigo, ¿no? Por mandar a gente a la ching... Charly's, ¿no? Yo batallando para decir la palabra. Ah, pero no lo dijiste, tú lo dije yo, entonces está bien, ¿no? Bueno. Sigamos con la tercera recomendación. Número tres, amigo, disciplínate. Haz un plan de tu vida y disciplínate. Recuerda que disciplinarse no es qué. Displicinarse es cuándo. O sea, no es qué tengo que hacer. Yo ya sé que tengo que hacer ejercicio. Ya sé que tengo que cuidar mi alimentación. Eso ya lo sé. El tema es cuándo. Hay que hacer ejercicio cuándo. Cuando no quieres. Hay que comer bien cuándo. Cuando se te antoja el pastel, ¿no? Disciplina no es qué hacer. Disciplina es cuándo hacerlo. Así es que disciplínate, ¿no? Número cuatro, confía en ti. Ten confianza en ti. No andes buscando la validación de la otra persona. Es muy típico, Elios, ¿eh? Es muy típico. ¿Está bien lo que hice? Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo qué haré? Y luego para acabarla hay gente que pide consejos a todo el mundo y no aplica nada de los consejos. Ah, bueno, esa es otra, ¿no? ¿Tú vas a ir? Si tú vas, yo voy. Si tú vas, yo voy. Si no, no. ¿No? ¿Cómo ves? ¿No? Pues fuimos programados, ¿no? O sea, ¿por qué no eres como tu amigo? Este, no eres suficiente. En fin. Entonces, confía en ti. Desarrolla confianza. Autoconfía. Y si la riegas, la riegas. No, si es parte del aprendizaje. ¿Cuál es la última? Aprendes y ya, ¿no? Enamórate de la vida y agradece. Ah, ese sí. Y enamórate de la vida es enamorarse, es estar en amor, vivir en amor. Ámate a ti, ama la vida y agradece. Haz un inventario de todo lo que Dios, todo lo que sí hay. ¿Quién sí te quiere? Empezando por ti mismo. Pues si no te quieres tú, luego, ¿quién te va a andar queriendo? Si no te hueles bonito tú a ti mismo, ¿quién te va a andar oliendo a rosas? ¿Cómo es eso? Como dije, te vas a poner crema, sabroséate. Oye, pues ya que te estás agarrando, pues agárrate sabroseado. Oye, te pones crema que tiene las patas partidas, sabroséatelas. Y vete chiflando. Claro, él es Helios Herrera. Doctor Helios Herrera, búscalo en todas las redes sociales, arroba. En Instagram está como arroba, Helios-Herrera. Correcto. Y en Facebook, Helios Herrera. El primero que te aparece. Conferencista internacional, máster en desarrollo humano, en programación neurolingüística, vende tamales los sábados, igual que yo. Pues ahora que no andamos... Nos los compramos mutuamente. No andamos de gira. Gracias César, peticiones. Pues esto es el placer de vivir. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!